... Guita lanza puro teatro, su primer sencillo de salsa con el que gracias a la colaboración especial de la International Coutarcamón Salsa Big Bang, hace un homenaje especial a La Lupe, la emblemática cantante cubana conocida como la reina del sol latino, que convirtió este tema en uno de sus más importantes éxitos en Bolero. Hola a todos, yo soy Guita y quiero invitarlos este sábado 17 de julio a que estén pendientes de mi nuevo lanzamiento Puro Teatro, un sencillo grabado con la maravillosa Plutarcamón Big Bang y dirigido por Plutarco Guido Parra, un rencauche de salsita clásica que inicialmente lo grabó La Lupe, cantante cubana, pero esta vez venimos con arreglo en formato grande con toda la vida. La potente voz de esta multipacética cantante nacida en Barranca Bermeja y formada en la Universidad Teres Arbolera de Bogotá, se proyecta como una de las más destacadas de la nueva generación de la salsa en Colombia. Además, es un honor para mí interpretar una canción compuesta por el gran Tite Curet Alonso, que inicialmente lo interpretó La Lupe, pero esta vez vamos a hacer este gran homenaje de La Lupe de Tite Curet Alonso. Entonces, escuchen esta nueva canción, viene con un videoclip hermoso grabado el día en estudio. Olguita Castilla Olivella es un hombre de puna y es recordada por muchos a partir de su exitosa participación en la más reciente emisión del programa A Otro Nivel. Vamos a hacerle un homenaje a La Lupe, a la salsa brava, a la afania, un bolero que lo transformamos en salsa, arreglo de mi gran amigo José Carlos Cubas, español, canario, y en la poderosísima y hermosa voz de Guita Gal. El concierto de prelanzamiento del tema se llevará a cabo el próximo sábado 17 de julio a las 8 de la noche en la Galería Café Libro de la Ciudad de Bogotá. Este mismo sábado a la medianoche se estrenará el videoclip del tema a través del canal de YouTube de La Artista Barranqueña.